Prepárate, que llega el concurso de baile más esperado, en sus géneros musicales como Dancehall Urbano, Salsa, Merengue, Bachata, Champeta, Porro y Tropical. ¿Quieres participar con tu academia o independiente? Premio al primer y segundo puesto, inscripciones abiertas, cupos limitados, discoteca Canaloa. Para mayor información, 313-590-9320 o al 311-4652. Una noche de adrenalina y talentos en la pista de baile. Te esperamos.